Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí ya me levanté temprano, chicas. Voy a prepararles el desayuno. Las niñas todavía están dormidas. José fue a traer leche, porque nada más tengo un galón y no me había fijado. Voy a hacer french toast y también pancakes y bellitos. Voy a hacer diferentes cositas así para ponerles huevos, unos huevitos con jamón. Bueno, chicas, pues aquí ya ando preparando el desayuno, unos french toast. Es tan fácil este desayuno, chicas. Después les voy a hacer la recetita completa. De verdad que he andado, pero que sí, en joda. Todos estos días he andado en joda y de verdad que es algo muy bonito dedicarles a nuestros hijos. Algo muy especial para ellos, ya que pues son cosas que ellos no van a olvidar. Y quería agradecerles a todas ustedes por tanto apoyo en el video pasado, por tantos comentarios tan hermosos, tantas felicitaciones a Angie. Ustedes no saben lo feliz que me hicieron sentir y tan especiales que nos hacen sentir a nosotros como familia. Quería tanto amor, que tantas personas nos demostraran en sus comentarios tanto cariño, de verdad. Yo les deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, que Dios las bendiga y les dé mucho amor, mucha felicidad en todas sus vidas porque es lo que ustedes se merecen. De verdad, yo nunca imaginé tener tanto apoyo de todos ustedes y eso le da a uno como energía, como motivación para continuar pues en nuestras vidas a pesar de las dificultades que uno tiene o que uno vaya pasando. Gracias, de verdad, se los agradezco. Por otro lado, chicas, les cuento que Angie estaba muy, muy contenta. Miren, se durmieron bien tarde a risa y risa viendo películas. Yo andaba con un ojo al gato y el otro al garabato porque, no crean, me daba pendiente y pues yo estaba al pendiente de las niñas. Me despertaba, iba y echaba una vueltita a ver que todo estuviera bien. Y así, chicas, así es de que ando un poco desvelada, pero miren, súper contenta porque si uno ve a los hijos felices, nosotras somos felices. ¿A poco no? Uno siente la felicidad de un hijo. Así que vamos a echarle ganas y pues, gracias. Miren, ya está aquí el desayuno. Bueno, ya nada más ahorita a ver qué quieren tomar, jugo o leche, pero ya está. Bueno, chicas, aquí estamos nosotros de este lado. Angie va a estar abriendo los regalos que le regalaron sus amigas. Así que, bueno, yo estoy grabando y todos estamos de este lado de atrás. Así que, bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Oh, my God, es un Hello Kitty. Es que se fue el agua de... ¿Un proyector? Sí, no. Look. Gracias, llamame a mi hermano. Huele a las cartas de los chicos. Wow, un crop top. Oh, yeah. Oh, my God, it's so cute. Oh, my God, it's so cute. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Hi. Oh, my God. Well, esto yo creo que me dio Grace, ¿verdad? Sí. ¿Me quieres quitar el globo? No. ¡Voy, pero no! Yo la miré en mí hoy. A ver, aquí fue. ¿Voy? En la bolsa de Walmart. ¿Papel? ¿Ves? ¿Le puso papel aquí? ¡Más papel! ¡Más papel! ¡Más papel! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Un rat! ¡Más papel! ¡Oh! ¡Es un ratón! ¡Eso es muy bonito! ¡Oh! ¡Es un ratón! ¡Que bonito! ¡Eso es medio afán! ¿Es grande? ¡No! ¡Es mediano! ¡Oh! Pero que ella lo puede margar ¡Apenas lo va a quedar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora la de Grace ¡Ah! ¡Pues de veras! ¡Ah! 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 ¡Chocolate! ¡Oh! 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 ¡Es la projeción de Sunset! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! ¡Tranquil! ¡Mi casa! ¡Oh! ¡No vayas! ¡Fíjate cuál es de quién! ¡Ahí no! ¡Tené mi! ¡Ahí nomás puedo leer! ¡Y luego! ¡Oh, man! ¡Los que son los essential oils! ¡Es muy divertido! Para los nervios Para los nervios y todo eso Para relajarte Para relajarte ¡Ah! ¡Los todos! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Es tan caro! ¡Mamá! ¡Mamá! Pero te queda grande, ¿no? Pero no se me cae. Pues no se te vaya a caer. No. Está bonita. Cuídala mucho. Gracias. Esta que me dio la Marlon. ¿Te puedo poner esto? Eso le cayó. Ahorita, al ratito que las corte un poco de abajo. Una canastita. No, 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 no. A ver, yo lo quito porque se te va a romper. Es un collar. ¿Oba ahí? No. A que huele la bola. ¿Te gustan esas cosas? Sí, necesitaba otra. Una vela. Y ahora huele. Huele rato. Sí. Bien. No, no, no. Gracias. Y el vasito para cuando se acabe. Yeah, yeah. Huele rico a dulce. Como a... Así me dan ganas de comerlo. Pues esto es sandía, ¿ver? No, es como de poca, como de fresa. Sandía. ¡Oye! Pero no huele a sandía. No, eso es lo que digo. No huele a sandía. Huele como... A fresa. A fresa, sí. Es como de fresa, sí. ¿Vas a desayunar, mi hija? Ahí está tu desayuna. ¿Quieres leche o jugo? Me dio unas gumas, así, ¿no? Me dio unas gumas, así, ¿no? Like gummy bears. Oh. Así me ponía cuando era niña. Ajá. Y luego galletas y luego este collar. ¿Otro? Collar. Está bien bonito este, mira. Ajá. Me gusta cómo se mira. Ay. Pookie. 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 ¿Más de estos? No. Ya sabe que te gusta. Wait. Oh, no, hace ruido. Hay unos pasos. Los aretitos. Ay, se atoraron. Los aretitos. Ya se fueron. Ya se fueron. Mira, a misa. Ahora sí. Ya le... Oh, my God, ¿qué viene? Oh, poichitos. The last one. The Christina. The Christina. Oh, ¿habrieron la gumbo? Yes, I did. Yeah. ¿Qué pasó? Que se llevaron la gumbo. Oh. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chanta. ¿Qué pasó? Ay, todos me conocen, yo tenía ese también. A ver, a ver. Va, tiene unos colores bien bonitos, porque es como muy... Qué bonitos, los colores están muy padres. Muy padres, sí. Sus flores. Pero acomódalo para acá. O sea, el moñito está al revés. Está al revés. El listón. Eso. Qué bonita es el color. ¿Tú no guardaste tú, Rami? ¿Mi rami mucho? No. Se secó. ¿No lo conservaste seco? ¿Cuál mi rami? De tus pinceles. Miren, chicas, aquí Angie estaba leyendo las tarjetitas y dándole el abrazo a sus amiguitas que le regalaron sus tarjetas. Nosotros pues ya le habíamos dado sus regalitos el día de su cumpleaños. También le cantamos las mañanitas, le dijimos unas bonitas palabras. Ustedes saben que no se lo festejamos el mero día de su cumpleaños por todo lo que pasamos. Pero ella estuvo muy contenta el día de ayer y también el día de hoy al recibir todos sus regalitos. Y miren, como pueden ver, nosotros aquí, chicas, ya andamos recogiendo entre José, Peque, José, Peque y yo andábamos recogiendo Angie, Chantal y las niñas pues estaban allá en el cuarto todavía ahí disfrutando mientras pues llegaban por ellas. Así que también no crean, es pesadito recoger. Es pesadito recoger, pero pues vale la pena. Yo todavía andaba en pijamas, ¿cómo ven? En pijamas, José, ya andaba bien cambiado y Peque y yo todavía en pijamas. Pero pues ustedes ya saben cómo es uno que anda en joda. Miren, aquí ya andábamos quitando todo, guardando, bueno, sacando las palomitas que quedaron para limpiar bien la máquina. Esa maquinita es de Amazon, chicas, también la de los algodones. Y miren, es bien bonito decorar uno, chicas, porque compramos todo el set de decoración de globos, de los letreritos y todo eso, pues lo encuentran en Amazon, miren paquetes. Ustedes nada más le pueden poner ahí decoraciones para cumpleaños, ya sea de 2 años, 3 años, 10 años, 15. Y ahí les van a salir un montón de opciones para que ustedes compren los números y todo. Y viene todo, chicas, para que ustedes lo hagan. Bueno, no viene la pompita de aire ni nada de eso, pero también la pueden conseguir, me imagino, ahí. Llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera, se abrió la puerta y sin pensar, dejas entrar el amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos, es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido, por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte. Ya se va a regresar Chanty's a su casa, ¿verdad Chanty's? Ay, extraño mi camita. Extraño su camita. Aquí nos esperamos, como cualquier cosa, gracias Chanty's por venir, cuídate mucho. Bye Chanty's. Bye Chanty's. Bye Chanty's. Saludos allá a todos. Jeje. Ya se va la Chanty. Peínate bien, porque llegas cañuda. Ay, ya se va el cepillo. ¿Qué es lo que pasa? Ya, todo bien Chica, buenas tardes Miren, ya Traigo mi ojo bien rojo Nos estamos preparando para... Ahorita vamos a ver una movie, ¿verdad? Yes Ahorita vamos a ver aquí una Película Angie y yo Y también les quería decir que muchas gracias Por los comentarios que han Dicho por mí En tratando de ayudarme y todo eso Y Dándoles como consejos A mi mami y todo eso Que me pueda ayudar a mí Y a nosotros a poder como Solucionar Solucionar este problema Y también por los Feliz cumpleaños que me han dicho también ¿Y cómo te la pasaste? ¿Te gustó? Sí, estaba bien divertido Porque tuve como... Es como una experiencia que no... Nunca he tenido Como con muchas amigas En una casa conmigo O era... Era divertido de... De... ¿Cómo se dice? Como... O sea que era una experiencia que nunca Habías tenido Tener una pijamada Y era un divertido Y eso Y sí chicas Gracias por todo Y este... Y aquí hay... Aquí enseñera de tatitas Mi niña preciosa Las dos en rosita Ah sí, yo traigo pijama ya Y Angie pues trae su... Ah, tu pijama No, sí, tu pijama Acá está Teddy Y pues las vemos en otro video Ya después les estaremos platicando muchas cosas ¿Verdad? Sí Así que... Angie ya... Ya es una... Por fin 15 Ay, por fin 15 Ya después no vas a querer cumplir años Después ya uno ya no quiere Dice Ay, ya voy a cumplir tanto Hay que vivir los momentos ¿Verdad? Así que bueno Las vemos en el siguiente video ¿Cuál película vamos a ver? Una de terror Una de terror Bueno chicas Nos vemos luego Bye Besos Aquí con la... Preciosa Con el piquito de oro Piquito de pollo